Nuestra prioridad es que no falte alimento ni agua a las familias del campo afectadas por la sequía, expresó el gobernador Jorge Herrera Caldera al recibir a dirigentes del Partido del Trabajo y les manifestó que sus inquietudes son compartidas por su gobierno. También les informó que tras una reunión que sostuvo con el titular de la sede Sol Heriberto Félix, se acordó la entrega de paquetes alimentarios, jornales por empleo temporal y 200 tanques de almacenamiento de agua en distintas regiones del estado. El gobernador exhortó al senador Alejandro González Yáñez, a los legisladores Pedro Vázquez y Alfonso Primitivo Ríos y al diputado Gustavo Pedro Cortés a trabajar juntos para lograr más apoyos para el campo duranguense. Estamos exactamente en el mismo camino y en la misma lucha. Y cuenten con todo mi respaldo, mi trabajo, mi tiempo, mi acción como gobernador y con todo el equipo de mi gobierno. Porque ahorita no hay otra prioridad para mí más importante que el poder tener los recursos necesarios para que no exista una situación de falta de alimento y de falta de agua. Unidos crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango.